La Zona Cero El hombre que cambió la historia, desde luego, posiblemente el personaje más importante de la historia desde que contamos los siglos en dirección hacia adelante, es decir, desde la época de Jesús, ¿verdad? Desde la época de Jesucristo, ¿no? De Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carlos Canales, buenas. Hola, en dura rivalidad con Mahoma, ¿eh? No creas. También, también, evidentemente. Ahí he pecado de provincialismo cultural, ¿no? En cierto modo. Pero Colón, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pero Colón, desde luego, es importantísimo, no por el personaje, sino por lo que hizo, que fue descubrir un nuevo mundo, desde luego. El problema es que nunca se supo cuál era el suyo. Siempre ha habido muchas incógnitas al respecto, muchas teorías. La del aragonés, el Colón aragonés es la enésima, pero hay decenas y decenas de lugares que dicen que son la patria chica de Colón. Claro, por eso queríamos titular el programa de Colón no nació en Valderas. O Colón nació en Valderas, porque también esa teoría seguramente... Por eso Jesús puede defenderla, puede defenderla sobre que hubo algún Colunus, Colónus o Columbus, que hay por allí. Creo que es indefendible. O algún Cristóforus. El hecho es que Bruno tiene razón. Colón es una de las figuras más importantes de la historia mundial, eso es evidente, sin él el mundo no sería como es hoy. Digan lo que digan sobre anteriores viajes a América que probablemente hizo mucha gente, el único hecho cierto es que el que cambió el mundo fue la llegada de la Santa María, la Pinta y las naves de Colón. Porque todos los demás viajes, si hicieran cuando se hicieran, el hecho cierto es que no tuvieron trascendencia alguna. Y este sí la tuvo. Y por lo tanto, la llegada de Colón... Ah, cuidado, iba a decir a una islita pequeñita de las Bahamas a la que vamos a El Salvador, que ahora también se pone en cuestión. Es evidente que es uno de los hechos trascendentales de la Edad Moderna y uno de los hechos trascendentales de la historia del mundo. Bueno, tú has dicho una cosa muy curiosa, has dicho no sabemos realmente dónde era. Bueno, digamos que él siempre intentó ocultar de dónde era, que es más claro, porque él sí lo afirmó, el hijo que era genovés. Él lo dice en la Fundación de Mayorazgo, en un documento que se conoce perfectamente, donde él se atribuye un origen italiano y donde, por decirlo de alguna forma sencilla, él se adhiere a lo que sería luego la tesis común y más defendida por parte de la historiografía tradicional, que dice que nació en Sabona, en la República de Génova, en el año 1451, con el nombre de Cristóforo Colombo. A partir de ahí, bueno, todo lo que se sabe o se conoce de Colón está envuelto en una cierta bruma y misterio que tanto él como sus descendientes primeros hicieron todo lo posible, no solamente por no desvelar, sino por mantener. Bueno, llama mucho la atención que un personaje no tan antiguo históricamente, que la que muere a principios del siglo XVI, que todavía estemos hablando de él respecto a muchísimos enigmas y sobre todo dos de los fundamentales. Es donde nació y donde están sus huesos. O sea, llama mucho la atención que alguien que creó un hito tan importante a nivel histórico, en fin, incluso que de alguna forma con él se cierra la Edad Media y empieza la Edad Moderna, que con él surgen muchísimos avances de la náutica e incluso de la cartografía, porque se empiezan a reseñar, bueno, pues países que hasta ese momento se desconocían. Es decir, que da un giro total, no solo a los descubrimientos, sino incluso a nuestra concepción del mundo, que desconozcamos prácticamente todo de él. Y cuando decimos todo de él, es que el que se amareje en tantos lugares de nacimiento, incluso que se haya postulado que si Colón fue una mujer, que también hay teorías para todos los gustos, que si fue homosexual, bueno, lo homosexual ya es normal, ya prácticamente no hay personaje histórico que no diga que fue homosexual. Falta la de negro, lo será cualquier día. Bueno, en cualquier momento, ya lo verás como le sacarán algún tipo de origen mestizo mejor. Sí, porque la de judío ya la tenemos. La de judío converso está clara, además la defendió Madariaga y la han defendido muchísimas personas, que por eso, y esa es una de las claves, Silvia, por eso hay tanto enigma alrededor de Colón. Es decir, ¿por qué intentó él, en parte, ocultar sus datos biográficos? Dicen que por eso, en aquella época ser judío no daba buena cancha ni en la corona portuguesa ni en la corona española, y por lo tanto intentó quitar esa especie de estigma de ser uno de los judíos conversos, no tanto él, sino también su familia. Pero bueno, con independencia de eso, sí que se han barajado muchísimas hipótesis a la hora de decidir esos dos aspectos que son cruciales. Dónde nace y no tanto dónde muere, que se sabe que muere en Valladolid, pero sí dónde están enterrados sus huesos, que eso sería para otro monográfico. Hoy nos vamos a centrar dónde nació las distintas patrias, las distintas naciones, porque se podría dividir como en dos bloques. Es decir, el bloque extranjero, los países distintos donde se le atribuye su nacimiento, el de Italia está claro, pero no solo en Génova, sino que hay hipótesis que dicen que también nació en Cerdeña, y luego lo comentaremos. Se dice también que nació en Francia, en concreto en Córcega, también en Portugal, la tesis noruega. Por cierto, Tor Geyerdal mantuvo la tesis de que era un antepasado o un descendiente de los vikingos, ni más ni menos que Tor Geyerdal defendió esa postura, se dijo que era griego, se dijo que era ruso. Y luego está el otro bloque, la tesis española, es decir, en qué parte de España nació, o mejor dicho, como un poco decía Bruno al principio, en qué parte de España no nació. Luares, vamos a ir repasando algunos de sus posibles orígenes. El último ha sido el de Aragonés, pero yo me da la sensación que esa teoría no va a tener mucho punch. Claro, yo creo que deberíamos centrarnos en las principales, pero yo empezaría por la principal, por la de Génovés. Vamos a empezar a sostener lo que él mismo decía. Vamos a empezar por la verdad, ¿no? Antes de entrar en eso, sí hay un comentario que me gustaría hacer, porque esto sí que es importante. Todas, todas, todas las teorías que existen sobre Colón intentan evitar, o incluso se sostienen, porque las dos cosas se mezclan, un hecho esencial, que Colón escribe en castellano. Esto es así de sencillo y de claro. Fijaros que esta cosa aparentemente tan tonta, no es tan tonto cuando estamos hablando de una persona que tiene una trascendencia universal. Es decir, podía haber elegido cualquier idioma. Está bastante clara dos cosas. Una, no dominaba bien el latín culto, no lo conocía bien, aunque haya escritos suyos en latín. No existe ni un solo escrito, solo notas marginales de Colón en italiano, y no hay ni un solo escrito de Colón que no esté hecho en español del siglo XV. Es decir, esto es importantísimo, porque todas las teorías que intentan sostener que no era lo que aparece aparentemente ser de sus escritos, se basan precisamente en giros lingüísticos o en datos documentales de muy diversa especie. Pero por empezar por el principio, vamos a sostener la tesis italiana, y en concreto la genovesa, la de Sabona. ¿De dónde sale? Bueno, sale de él mismo. En los pectos que tienen contra la corona española sus hijos y sus familiares, el propio Colón pareció muy interesado en intentar defender su origen italiano, en intentar demostrar que era nacional de la República de Génova, y que había nacido en el año 1451, según los partidarios de la tesis italiana, como he dicho al principio, en la ciudad de Sabona. Que sus padres eran Doménico Colombo, maestro tejedor y luego comerciante, y Susana Fontanarosa, que tuvo ese matrimonio de cinco hijos, de los cuales dos, tanto el propio Colón, Cristóbal, como Bartolomé, tuvieron una iniciación marinera y un contacto directo con el mar. Como hemos dicho, luego su padre acabó convirtiéndose en comerciante. El tercero, Yacomo, supuestamente siguió el trabajo de su padre y por tanto fue tejedor. Y de los dos, Giovanni murió muy joven y una chica, una niña, no se supo nunca más de ella, con lo cual se perdió su rastro en la historia. ¿Qué pruebas existen realmente para defender esta tesis, aparte de la propia declaración de Cristóbal Colón? Que es bastante importante. Bueno, pues hay fundamentalmente la existencia de unas actas notariales y judiciales que parecen demostrar que esa familia, los Colombo, tenían una cierta regambre en Génova y que efectivamente formaban parte del gremio de los tejedores. Es verdad que, aparte de la declaración de Colón en la Fundación de Mayorazgo, hubo una serie de investigadores que intentaron demostrar que en realidad ese tipo de documentos no eran reales y que habían sido falsificados en tiempos además muy próximos al momento en el cual se supone que se iniciaron los pleitos entre Colón y la Corona. Sin embargo, en el siglo XIX una serie de investigadores que se encargaron de tratar el asunto y, bueno, encontraron en el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional Español, varios documentos que parecían demostrar que esos originarios documentos notariales y actas judiciales que parecían demostrar que Colón era Génova eran reales y que, por lo tanto, lo que decía Colón podía basarse en algo cierto. Sobre esta tesis, por qué esta tesis, que es aparentemente lógica y que tiene, bueno, pues un argumento bastante sólido y una arquitectura también bastante lógica, no ha triunfado de manera radical en la historia y sigue siendo discutida. Pues porque tampoco lo sostuvo excesivamente Colón, ni tampoco su hijo Diego, de manera taxativa, reiterada y profunda. Es decir, no lo dijeron más de una vez, lo cual es también bastante raro. Bueno, aparte de todo, está lo que he dicho al principio, Colón parecía escribir solo en castellano, pero ese castellano está lleno de giros lingüísticos típicos de las naciones marineras del Mediterráneo y del Atlántico. Hay portuguesismos, cosas que se pueden atribuir al gallego, cosas al catarán. Como veremos, es un elemento esencial luego por muchos historiadores y especialistas en lingüística y en otro tipo de especialidades para intentar demostrar que Colón no era castellano o que, al fin y al cabo, no era necesariamente nacido en Castilla, cosa que, por otra parte, él jamás sostuvo. Vamos a seguir repasando alguna de esas hipótesis, vamos a recorrer el planeta entero, por lo menos el mundo conocido entonces, y empezando por Finisterra, por el fin de la Tierra. Por Galicia. Por Galicia, ¿no? Que era uno de los lugares de los que se ha dicho que... Sí, es de lo que se ha dicho. De todas las formas, menos sólida es la tesis de los que defienden el Colón gallego, ¿no? Porque todos los documentos se saben que han sido muy tejiversados y, en fin, a pesar de que ha habido varias personas, ¿no?, que lo han defendido, desde Celso García de la Riega hasta Alfonso Filipot, pues siempre son documentos que han sido, pues, muy cuestionados por otro tipo de investigadores. Pero, bueno, la verdad que la tesis del Colón gallego es muy atractiva, incluso en Pontevedra, en Puerto Santo, hay toda una casona, ¿no?, que la atribuyen como una de las casas donde él pudo haber nacido, pero ya digo, sin ningún dato histórico. Últimamente se ha añadido un elemento, yo creo que bastante curioso y fascinante, la hipótesis del Colón gallego. Y es que dicen que, posiblemente, uno de los grandes personajes gallegos era ni más ni menos que Cristóbal Colón. Ese gran personaje era Pedro Madruga, que ya son ganas de... No negamiña, pero es muy difícil. De echar leña al fuego, sí, porque, claro, Pedro Madruga, se saben mucho los datos históricos de este personaje y hace muy poquito, hace unos meses, pues, se han analizado 25 manuscritos de ambas personas que les vinculan. Les vinculan por la forma de la escritura, en fin, de hecho, el perito calígrafo y grafosicólogo Teresa Torres Lejarreta es la que defiende esta hipótesis y ella lo que dice que ha encontrado 25 documentos muy especiales en el Archivo Nacional de Galicia. Son manuscritos de Pedro Madruga y empezó a registrar un poco y analizar, pues, muchos de los giros, las expresiones, la forma de escribir de un personaje y del otro. Y ella llega a la conclusión que tantas coincidencias hay que, para ella, no hay ninguna duda de que se trata de la misma persona. Bueno, pues, en fin, me parece como demasiado aventurado. Con lo cual, como ves, da un giro sorprendente que Pedro Madruga sea ni más ni menos que el que estaba el Colón, donde, bueno, son biografías muy separadas, muy distintas. Para mí, muy difícil sostener. Y además, yo me imagino que los descendientes de Pedro Madruga estarían muy interesados en que eso fuera real, porque, claro, tendrían que reclamar muchísimas cosas. No, además, una de las cosas más curiosas de la familia Colón es que, claro, los descendientes en línea directa se han mantenido hasta hoy mismo. O sea, son los duques de Veragua. Y se conocen. Y tan perfectamente, claro, son parte de la nobleza de Castilla, con lo cual, se conocen perfectísimamente todos, uno a uno. Lo cual, eso sería muy interesante para el debate sobre el origen de los huesos, pero no tanto sobre el origen de Colón. Sí que es cierto que, bueno, ¿y por qué no nos vale, sin embargo, el linaje para averiguar el origen original? Bueno, porque esos 500 años, donde ha habido de todo, realmente lo que demostrarían sería cómo ha evolucionado el linaje de Colón desde el siglo XV, pero sabemos lo anterior. Perdona, Carlos, para que veáis los argumentos que apoyan de que Colón realmente era Pedro Madruga, para que veáis un poco que todo se puede decir alrededor de este tipo de tesis, dice que ambos personajes llamaban igual a sus hijos, como ves, un argumento de peso. Que el cardenal Mendoza, protector de Pedro Madruga, también lo fue de Colón, otro argumento de peso, como veis. Y que el cronista francesillo de Zúñiga mencionaba ya en el siglo XVI a Diego de Sotomayor, el hijo de Pedro Madruga, como hijo de Colón. Entonces, todos esos son los argumentos que utilizan para decir que un personaje era el mismo. Que no tendría que ver, podría ser hijo de Colón. Claro que no tiene nada que ver, pero bueno, pero como lo dijo este cronista, pues ya. Bien que me extraña, porque los Zotamayor, que era una de las familias nobles más poderosas de Galicia, y una gente capaz de desafiar incluso a los reyes católicos, pues no eran alguien como para... Y Colón tenía otra trayectoria que es bien conocida. Primera cuestión, por lo que ha dicho Jesús, yo continuaría ya por ahí, que es el portugués. El Colón portugués. Porque es de donde viene realmente el gran problema. Bueno, digamos que la posibilidad de que Colón fuera portugués se ha sustentido desde siempre. Has hablado hace un momento, en su idioma había determinados giros. Claro, eso lo descubrió Mendez Pidal, fue el primero que lo confirmó de una manera clara, cuando confirmó que ciertos elementos de las cartas de Colón eran claramente portuguesismos. Lo que pasa es que hay historiadores como Antonio Romudo de Armas, que hicieron un matiz para mí interesante, indicando que realmente a lo que hacían mención era una cosa que era obvia, y es que Colón, el lugar donde más tiempo vivió conocido fue Portugal. ¿Por qué? La primera aparición histórica de Colón, de Colón, me refiero, aparición que nosotros conozcamos documentada, fehaciente y precisa, es la llegada a las costas portuguesas, supuestamente después de un combate naval, en el que, aparentemente, él no quedó nunca muy claro en qué Bando combatía, pero el hecho cierto es que el combate se libró muy cerca de las costas peninsulares y él llega a Portugal. Desde luego el éxito de Colón en Portugal es notable, es notable y es por lo pronto sorprendente y sospechoso. Es un extranjero que se casa ni más ni menos que con la hija del gobernador de Porto Santo en Madeira, que en aquel entonces era el mayor emporio azucarero y el lugar más rico del mundo. Es decir, Madeira en 1478 tenía lo que hoy llamaríamos la renta per cápita más alta de la tierra. Es decir, era un absoluto imperio comercial y de negocio, que además era una de las bases esenciales de punto de partida de las expediciones portuguesas hacia el sur. Casado con María de Monastrello, que era la hija del gobernador, está claro que a efectos de lo que hoy llamaríamos nacionalidad, verás que siempre se hacen comparaciones que no son muy exactas, pero digamos que hoy en día Colón apareció en la corte castellana como un portugués. Hubiera parecido así. Aparte de esos detalles obvios que le ligan al alto nivel de la nobleza y de la influencia portuguesa en la corte, porque los que tenían, o sea, las personas que tenían el conocimiento sobre las fuentes secretas de la navegación portuguesa eran muy pocos y Colón desde luego tuvo acceso a ellos. ¿Eso, siendo un extranjero, es posible? Sí, sí lo era. Había cartógrafos muy notables de origen italiano, catalán, francés, había gente en la corte, bueno, en el centro estudio que había creado el príncipe Enrique el navegante en Sagres y en la propia Lisboa que venían de toda Europa Occidental y no era demasiado extraño que un extranjero naturalizado por el tiempo portugués accediera a ciertos niveles de información sobre las exploraciones atlánticas portuguesas. Pero hay algo más, y eso sí lo descubrió Torge Ayerdan. Torge Ayerdan descubre, a pesar de que lo llevó hacia su mundo escandinavo porque le interesaba cómo hacer todo el mundo con Colón. Torge Ayerdan descubre, además, en los últimos años de su vida, un mapa en la Biblioteca Real de Copenhague en el cual aparece un mapa de Groenlandia que tiene banderas portuguesas. Eso le llama tanto, o sea, las quinas famosas, las famosas quinas portuguesas con los castillitos en la bordura. Le llama tanto la atención que inicia una investigación sobre a qué viaje correspondía esos símbolos y por qué. Y llega la conclusión de que corresponden a un viaje patrocinado por la corona danesa en 1477, más allá de Islandia, o sea, lo que es el Estrecho de Dinamarca, el que separa Groenlandia y Islandia, en busca de las antiguas colonias nórdicas en Groenlandia con las que se había perdido contacto desde hace más de 30 años. Hoy se sabe perfectamente que esas colonias fueron aniquiladas por los esquimales de la cultura de Tule, pero no se sabía nada de ellas. Bueno, pues la corona danesa financió el viaje en colaboración con la corona de Portugal. Bueno, el piloto de una de las naves del almirante portugués que les acompañó, que era Corte Real, se llamaba Cristóbal Colón. Era él, tenía 18 años. Él nunca negó que hubiera estado en Islandia, pero él siempre dijo que lo había hecho con naves de Bristol, con naves inglesas. Entonces, intentó ocultar, en cierto modo, su participación en un viaje oficial. Eso significa algo tremendamente extraño, es que retrotraería un poquito la historia del Colón posible portugués hacia atrás. Es decir, le haría participar en ciertas expediciones de carácter oficial, con lo cual su vinculación con los elementos de nivel más alto dentro de la navegación portuguesa serían más acentuados todavía y facilitaría luego cosas tan aparentemente absurdas como el que se casara con la hija del gobernador de Puerto Santo. Es una tesis digna, por lo menos, de tener en cuenta. De tenerla en consideración. Y, por ejemplo, a lo mejor hay algún indicio de que él hubiese sido contratado como mercenario e intentara ocultar ese origen y por eso... Claro, si es que siempre que hay oscurantismo en la vida de cualquier personaje célebre, como es el caso de Colón, siempre se buscan los trapos sucios. Es decir, en este caso, Colón tenía varios trapos sucios. Era un mujeriego, por lo cierto, también intentó ocultar también esa vida disipada que tuvo como buen marinero que era, que era judío. Eso no es un trapos sucio tampoco. No, pero en aquella época sí, para llegar a ciertos puestos. Claro, exactamente. Lo es ahora, imagínate antes, ¿no? Para tener buena imagen en la corte. No voy a poner más telebasura, con lo cual no podía ganar dinero con ello. Entonces necesitaba muchas cosas. Claro, si era serio o no era serio para darle tamaña empresa. De hecho, cuando Colón da el braguetazo de casarse con Filippa Moniz, tuvo que ocultar todos sus amoríos anteriores para llevar a buen puerto. Y nunca mejor dicho... O sea, que el mundo era más hipócrita todavía que ahora, porque entonces, antes de que en las Cortes Reales se las gastaba muertas. Claro, pero ese tipo de datos sí que se ocultaban. Y sobre todo cuando alguien, como Colón, quería llegar a lo más alto. ¿Cómo se llamaba el padre de Filippa Moniz, el gobernador? Que nunca he acordado el nombre. Se llamaba el nombre del nombre. Es que era una persona muy importante en la corte. Que además decían que tenía también diarios de navegantes, que a lo mejor hubiese podido coger... Sí, eso seguro, pero eso formaría parte de los misterios del descubrimiento de América, que podríamos también indicarle un monográfico aparte. Pero bueno, nos adentramos un poquito en la península. Hemos repasado la versión gallega, la portuguesa. Bueno, pues siguiendo en una navegación aérea un poquito hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Sí, hacia el este. Bueno, pues mira, nos vamos, evidentemente, a la tesis catalana, si nos vamos más al este, a la tesis mallorquina o ibizenca. Es decir, hay varias tesis en este sentido. Hay una que es muy reciente y además que aúna varias hipótesis y que, bueno, está por lo menos basada en ciertos documentos y tiene hasta cierta credibilidad, ya digo, partiendo de la base. Yo creo que eso siempre es bueno dejarlo claro para todos los oyentes que la tesis generalmente afectada es la de Génova y todo lo que estamos diciendo son tesis heterodosas y son elementos que se añaden a un personaje tan variopinto como era Colón. Bueno, pues una de las últimas tesis la formula una escritora que es Marisa Azuara. Bueno, pues en su última obra, que es una trilogía, pero realmente se ha publicado ahora su primera obra, que es Cristóbal Colón, más grande que la leyenda, se titula El libro. Lo que intenta decir y demostrar, entre comillas, es que Colón era de una familia italiana fincada en Cerdeña, es decir, abona a la tesis italiana, pero no de Génova, sino de Cerdeña, pero que sus padres eran aragoneses, pero que entendía y escribía, parte por lo de la vírgula famoso, en fin, un signo de puntuación, escribía en catalán. Por lo tanto, los catalanes han acogido a esta tesis, no a esta tesis, sino a los documentos que también ha manejado Marisa Azuara, los aragoneses, lógicamente, también dicen que se apropian al personaje como aragonés, porque realmente en aquella época formaba parte de la corona de Aragón, ya sabes que Cataluña nunca fue corona como tal, nunca fue reinado, pero sí entraba dentro de la órbita de Aragón y por lo tanto también se lo acogen. Y luego, evidentemente, la tesis italiana diciendo que era de Cerdeña y no de Génova. ¿En qué se basa? Pues en varias cosas. Dice que Cristóbal Colón era un médico aragonés y que realmente se llamaba Cristóbal Picolomini de Sena. Toma, ya otro nombre más, añadir. La verdad que lo de los nombres de Colón sería para indagar, porque claro, Cristóbal Colón es lo más conocido, pero... Pero entre Cristóbal y Colón, ahí se le han puesto todo. Pero uno de ellos es Cristófero Scoto, una de las tesis. Otro sería Salvador Fernández Arco, que sería de la tesis de Portugal, que sería de Cuba, pero de Cuba del Alentejo en Portugal. Y por lo tanto su real nombre, el verdadero, sería Salvador Fernández Arco. El otro sería este que acabo de comentar, Cristóbal Picolomini de Sena, de Cerdeña. El otro sería Pedro Madruga, que ya lo hemos comentado. Otro, Jean Colón, de Cataluña, la tesis de Luz de Ulloa. En fin, que también eso daría mucho juego. Pero, en definitiva, la tesis que plantea Marisa Azuara es que, según ella, entre las varias pruebas que avalan su argumento, apunta diferentes documentos que muestran las coincidencias de los nombres de los descendientes de Colón y los ascendientes de la familia de Salvador Picomini de Sena. Es decir, que estaban afincados en Cerdeña, pero que la genealogía le emparentaba con navegantes que procedían de Aragón. Así que, claro, tirando del hilo, del hilo, del hilo, pues al final ya digo que la tesis italiana, la aragonesa y la catalana, era perfecta para que todo el mundo se apuntara al carro. Y luego estaría, si nos vamos más al este, pues la tesis balear, que se ubicaría en dos postulantes. Pero fijaros que la... Mallorquina o Ibicenca. Claro, la tesis balear, que es una derivación, al fin y al cabo, de la tesis catalán, tiene una que a mí me parece fantástica, que es la que sostiene que en realidad Colón es un hijo natural del príncipe de Viana, de la Navarra. Y que, por lo tanto, y que había nacido... Una de las aventuras del príncipe de Viana. Claro, que había nacido en Felanich, en Mallorca. Y, bueno, eso fue rechazado hace tiempo ya por Nieto Verdera, que era un periodista y especialista navegante, además, que conocía muy bien la historia de Colón. Claro, por Nieto Verdera... Y que, sin embargo, claro, sostenía que era cripto judío de Ibiza. De Ibiza, claro. Con lo cual a la de Mallorca no le cuadraba. Su teoría. Por cierto, que lo de ser cripto judío, o incluso sefardita, tiene ciertas lógicas desde el punto de vista de un análisis de alguien que quiere ocultar su pasado. Es una teoría que ya defendió, originalmente, Salvador de Madariaga, que decía que era genovés, pero que descendía de judíos catalanes que habían huido de las persecuciones de los primeros programas de finales del siglo XIV. Y que esa huida hizo que, aunque su familia se había convertido al catolicismo, le interesara mantener oculto un posible pasado que veía que le podía perjudicar. Es una tesis que tiene ciertas ventajas. Una de las más notables es que colocaría a Colón y a su familia en el entorno del conocimiento de no solamente los navegantes, es decir, la escuela de cartógrafos mallorquina, que era importantísima, sino también dentro del conocimiento y del contacto con todo el mundo de la navegación en el Mediterráneo y sus derivaciones al Atlántico, que es lo que lo pusieron en contacto con Portugal. Bueno, ¿es suficiente la causa del posible origen judío un motivo para poder intentar ocultar tus orígenes? Yo creo que sí. Desde el punto de vista de la lógica la tiene. Pero no soluciona alguno de los problemas más complejos de la vida de Colón. Como por ejemplo lo que ha dicho Jesús. La cantidad de nombres que se le atribuyen es porque tampoco él firmaba con un nombre muy claro. Firmaba de una manera muy extraña. Él ponía... Sí, de Cristo Ferencz. Sí, de Cristo Ferencz. Que, bueno, ha motivado también más opiniones de por qué hacía eso. La existencia incluso de una clave secreta de un mensaje oculto en esa firma, ¿no? Sí, se ha hablado de todo. Claro, porque incluso le decían a veces que tenía ese toque mesiánico, que estaba como muy relacionado. Eso es cierto, él estaba convencido. Sí, él estaba convencido que era un elegido para ese fin al que estaba predestinado. Por eso lo de las capitulaciones de Santa Fe remarcó tanto el que le nombraran tantos títulos de algo que todavía no se había descubierto pero que él sabía que se iba a descubrir. Es decir, estaba convencido de que él era pues el portavoz un poco, el portador de la nueva llama del cristianismo también porque no olvidemos que había toda una parte de conquista pero también de evangelización. Fijaros que el diario de Colón está escrito como Maradona en tercera persona. Habla en tercera persona todo el tiempo. A mí eso me da miedo. Entonces es una cosa llamativa. O la mención que hace a Seneca y a la última Tule que es que era desvelada de un problema de Seneca. Él estaba convencido de que tenía un destino maravilloso. Él escribe un libro de profecías. El único libro que se conserva realmente de su puño y letra es uno de profecías porque todo lo demás ya sabéis que es por Bartolomé de las Casas el que transcribe los diarios de Colón. Pero que le diga la historia que no estaba acertado en sus percepciones. Es que él no era solamente un profeta. Era un científico. En lo que ya paríamos científico muy bueno. Cuando hablaba de sí mismo. Es decir, él cumplió el papel para el que se creía elegido. Independientemente de todo el rayamiento que pudiera tener Colón encima era un navegante de primera. De primer orden. De los mejores de la historia. Fue una persona capaz de detectar claramente la separación entre el polo geográfico y el magnético. Hice una navegación perfecta a las Indias. No solo el primer viaje sino todo lo demás que hizo. Es decir, Colón era un navegante soberbio. Y eso él lo sabía perfectamente. Y tenía una fe ciega en lo que él hacía. Y tenía una fe ciega en lo que él hacía porque él sabía que tenía el conocimiento necesario para poder llevar a buen término su misión. No solamente por el convencimiento que pudiera tener de que él conociera algo que a los demás les estuviera velado o oculto. Sino porque sabía además que era un navegante de valía que lo podía conseguir. ¿Y alguna teoría que nos quede para estos últimos segundos minutos? Hombre, dentro de todas las descabelladas que estamos diciendo. Por ejemplo, lo que era el hijo bastardo de Inocencio VIII. Muy bien. Es la teoría de Ruggero Marino que lo publicó no hace demasiado tiempo en un libro que se titula Cristóbal Colón el último templario y se basa en el epitafio que aparece en la tumba del Papa. Hay una leyenda que dice suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo y eso aparece antes de que se haya descubierto el nuevo mundo. Entonces, a partir de ahí dicen que realmente Inocencio VIII sabía los logros que iba a tener su hijo bastardo y, por supuesto, todo lo ocultó también porque ¿cómo iba a decir que era hijo de un Papa? Bueno, César Borgia. Estaba mal visto. Ahí ya se permitía. Estaba mal visto pero el cálculo de probabilidades crece respecto a otros ciudadanos. que crecía con los papas. Y la última teoría sobre la ubicación donde pudo haber nacido que esto le va a gustar mucho a Carlos según la investigadora Rosa Ruiz nació en el valle cántabro de Buelna. Sí, que es difícil, pero bueno. Que lo sepas. Es difícil, es difícil. Cántabro, que era cántabro. Sí, sí, bueno. También hay quien dice que era Guadalajara. Sí, sí, de Plasencia también. Y croata. Lo de croata, fíjate, lo de croata además es que sí que se ha puesto bastante, ¿eh? No, pero de croata está muy en línea porque sabéis que se sostiene y además parece que es cierto que Marco Polo era de Dalmacia, de lo que es Croacia. Lo cual no quiere decir que fuera croata en sentido eslavo actual, sino que era el pueblo latino que se ha aparecido en la costa de Dalmat hace siglos. Y bueno, pero vosotros por cuál os inclináis. Hombre, porque era leonés, está claro. Al final de Mandela. Yo creo que era de Chamberí. De Madrid, del centro. Como debe ser. Hombre, Castizo era por menos un rato. Y no hemos hablado de la tesis que era de la Alcarria. Ah, sí. Sí, sí, sí. La hemos citado de pasaje. ¿Pero tiene fuerza esa? Sí, bueno, la misma cosa que las anteriores. Vale. Que paso un día por ahí dando un paseillo. Jesús, Carlos, muchas gracias y seguiremos buscando el origen de Colón. Bueno, hasta la eternidad me parece. Fíjate lo que falta todavía. Que era chino, que era ruso, que era mongol. La que falta por decir todavía. Nos faltan cuatro claridades para llegar a cien.